100% digital y nuestro expositor de hoy es nuestro conocido amigo, el doctor Javier Ollarce, que conoce al detalle cómo funciona este sistema digital que ya está funcionando. Y comentarles también que desde el día de ayer también entró en vigencia el sistema de importación digital, que próximamente en un par de semanas haremos un seminario similar, ya lo hemos comprometido a Javier. Javier, agradecerte en primera instancia por estar aquí con nosotros, tú eres nuestro expositor estrella del Gremio de Comercio Exterior, en nombre del gremio te agradecemos por estar aquí con nosotros, creo que la mayoría de ustedes lo conoce y les pido para poder aprovechar al máximo esta presentación, es que tengan todos sus auriculares apagados, ¿no? Y también decirles que las preguntas o consultas que tengan que hacer las pueden hacer por el chat y al final de su presentación, para no interrumpirlo, ahí Javier va a dar respuesta a todas sus consultas. Bueno, muchas gracias Javier y bienvenido nuevamente a nuestro gremio. Las gracias a ti Rocío, muchísimas gracias Rocío por invitarme aquí al Comité de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de DIMA, especialmente también a Roberto Delatorio, un gran amigo, por tener la gentileza siempre de invitarme a participar en esta etapa de aislamiento social obligatorio, en el que, con la ayuda de los medios audiovisuales, como en esta oportunidad, podemos mantener todavía un lazo permanente con todos tus agremiados, en el propósito de ir difundiendo algunos temas vinculados a la coyuntura actual. En ese sentido, vamos el día de hoy a hablar de un tema que nos parece que es fundamental, que es muy importante, vamos a desarrollar nosotros el tema del sistema de exportación digital, ¿ok? Así es que empecemos de una vez, vamos a hablar del procedimiento de exportaciones digitales en esta oportunidad, así es que bienvenidos a todos los que se han inscrito desde muy temprano para esta interesante jornada, ¿no? La aduana ha iniciado un proceso de digitalización de los dos regímenes claves en la operatividad, como son importaciones y exportaciones. El sistema exportafácil empezó a partir de 31 de julio, y el sistema importafácil el 31 de agosto, ¿ok? Yo lo llamo fácil porque vamos a entrar a una era digital en el que vamos a simplificar muchos de los trámites que antes se hacían basados en el papel y ahora se van a hacer sobre la base de herramientas y documentos digitales. En principio, recordemos qué es la exportación, ¿no? La exportación para el Perú y para los empresarios y emprendedores es un régimen agonero clave, porque permite la salida de nuestro país de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior, pero tiene una connotación mayor, porque la exportación permite ampliar nuestra oferta exportable, conquistar nuevos mercados, pero sobre todo permite también la posibilidad que nosotros podamos atraer divisas, y atraer divisas es uno de los mecanismos más efectivos que se conoce en el mundo de la economía para efecto de lograr la ansiada reactivación de nuestro país. Y lo más importante de todo es que en materia de exportación definitiva, los exportadores no están sujetos al pago de tributo al mundo. Hay diferentes criterios para clasificar las exportaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos identificado es que por el valor agregado del producto podemos clasificar las exportaciones como exportaciones tradicionales o no tradicionales. Por la permanencia de la mercancía en el exterior, podemos referirnos a exportaciones temporales o exportaciones definitivas. Por el tipo de transacción comercial, podemos hablar de exportación sin valor comercial o exportación con valor comercial. Y por el trámite de las restricciones y prohibiciones, podemos hablar de exportaciones de mercancías restringidas o exportaciones de mercancías prohibidas. Esta forma de clasificación, que uno lo va recogiendo de la diversa legislación que se ha emitido en los últimos tiempos respecto a las exportaciones, nos permite ir directamente al tema de hoy. ¿Cómo están clasificadas las exportaciones por los trámites aduaneros? Y entonces, la primera novedad es que las exportaciones de cara general, cuyo valor FOB es superior a 5.000 dólares, se tienen que hacer con declaración aduanera de mercancías, la dan 40, y con la participación de un agente de aduana a través del mandato electrónico. Pero también es importante mencionar que dentro de los tipos de trámites aduaneros existe todavía el sistema exportafácil, la declaración exportafácil para mercancías cuyo valor no supere los 7.500 dólares, y se hace mediante los mecanismos y el respaldo logístico de servicios postales del Perú, SERPOS, que todavía no ha reiniciado sus actividades al 100%, todavía está trabajando en su mínimo porcentaje en este sistema. Luego tenemos la declaración simplificada de exportación para aquellas mercancías cuyo valor FOB sea menor a 5.000 dólares, lo pueden hacer a través de la página web de la SUNAR, y la declaración simplificada de envío de entrega rápida, que también se puede hacer por valores menores a 5.000 dólares. Vamos de frente a la exportación de carga general. Las exportaciones de carga general tienen sus fases, y lo que ha ido variando a lo largo del tiempo es la forma en que se han ido cumpliendo las formalidades aduaneras de cada fase. Todos sabemos que se inicia con una numeración de una declaración a través del agente aduana, la dan 40, luego esa mercancía va a ser sometida a canales de control, esa declaración es sometida a canales de control, superada esa etapa de los canales de control, viene el levante y la autorización del embarque, una vez producido el embarque, cuando la mercancía ya se retira de nuestro país y se rumba hacia el extranjero, empieza a correr el plazo de la regularización. Entonces, si nosotros lo vemos en términos sencillos, decimos que las exportaciones se inician con la numeración de la dan, la asignación del canal y el control aduanero, el levante, el embarque y la regularización. Así es como tienen que transcurrir permanentemente las exportaciones. Si hablamos de la numeración de la declaración, el sistema aduanero exige que esa dan numerada tenga por lo menos seis requisitos mínimos, elementales, básicos, obligatorios. Debe identificar a un exportador, un solo consignatario, un país de destino, un término de entrega de la transacción comercial internacional o INCOTER, un lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la aduana para fines del reconocimiento físico, de estar elegido a Canal Rojo, y una aduana de salida, donde la carga va a salir del Perú. Estos requisitos son fundamentales porque permiten que el sistema aduanero registre adecuada o correctamente a esta operación de exportación. En cuanto a la documentación, las exportaciones están respaldadas en documentos, como todos los regímenes aduaneros y todas las declaraciones de aduanas, siempre van a estar respaldadas en documentos. Entonces, tenemos que la DAM, la declaración de aduanero de mercancías, por sí misma, es un formulario digital aprobado por la propia SUNAT. Aquí va el primer tip de la noche. En la estructura de esta DAM 40 de exportaciones en esta nueva era digital, hemos logrado, ahora sí, sistematizarlo y estandarizarlo con los formularios que la OMA viene aplicando en los cinco continentes para los regímenes aduaneros. Entonces, el formulario y el formato que hoy se presenta en este nuevo diseño de exportaciones digitales sigue una estructura que se repite en casi todos los países afiliados a la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. De manera que ya hemos dejado atrás esa forma aislada de ir creando nuestros formatos digitales. Luego, la exportación también descansa o se respalda en la factura comercial de exportación o boleta de venta. Todos sabemos que hoy, por normas de SUNAT, la facturación ya es electrónica, ¿cierto? Entonces, la factura electrónica es la que va a respaldar esta operación de exportación. Luego tenemos el documento de transporte. Dependiendo el medio empleado, podemos hablar de conocimiento de embarque, guía aérea, carta aporte. Los documentos de control, si se trata de mercancía de exportación restringida, esos documentos de control se tramitan a través de la Ventanía Única del Comercio Exterior, Buse Perú, que ha estado muy activo en esta pandemia y ha empezado a implementar cambios que todos aplaudimos, ¿no? Como es la obtención de los permisos y autorizaciones digitales que ahora navegan directamente a la declaración de exportación. Y en el rubro otros está el certificado de origen y la Ventanía Única del Comercio Exterior ha empezado a emitir certificados de origen digitales que están siendo validados por países amigos. Por ejemplo, los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico ya tenemos interconectadas nuestras Ventanías Únicas del Comercio Exterior, de modo que el primer certificado de origen digital emitido en el Perú y que ha sido recibido digitalmente en el extranjero para permitir que nuestros productos ingresen a ese mercado libre de aranceles, es un certificado de origen emitido hacia México. ¿Por qué México forma parte de la Alianza del Pacífico? Entonces, México, Colombia, Chile, Perú, ya tenemos las Ventanías Únicas del Comercio Exterior interconectadas. A eso los técnicos le llaman la interoperatividad de las Ventanías Únicas del Comercio Exterior. Y lo otro es el mandato. El mandato es un requisito obligatorio para iniciar el trámite de exportaciones. Antes de transmitir la declaración, lo que debe tener el agente de aduana ya es el mandato electrónico. El mandato electrónico es obligatorio en el régimen de exportación definitiva y en el régimen de exportación para el consumo, estando incluso sujeto a sanción en caso de incumplimiento. Entonces, en la exportación definitiva y otros regímenes a banderos de salida, la emisión de comprobantes de pago ya es electrónica y se elimina en este nuevo diseño del sistema de exportación digital la obligación de presentar físicamente la declaración jurada del valor en exportaciones. Ya no más declaraciones juradas del valor. Eso ya no existe. Era un papel adicional que no aportaba nada porque finalmente las declaraciones tienen que estar respaldadas en facturas y boletas electrónicas. ¿Ok? Además, lo que viene de aquí en adelante es la implementación de mayores beneficios para los exportadores que tengan la certificación OEA como operador económico autorizado. De entrada, hoy tienen atención prioritaria durante el reconocimiento físico, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a continuar implementando más servicios de agilización de despachos de simplificación de trámites dirigido a los exportadores que tienen la certificación OEA. Dado que esta es una de las principales demandas que están exigiendo los exportadores que tienen esta certificación para efecto de un poco facilitarles el acceso a los servicios aduaneros digitales. Ahora, dependiendo el INCOTER elegido o dependiendo las formas en las que se contrató esa exportación, hay documentos que el Perú o el exportador va a enviar al país de destino. Por ejemplo, el certificado de origen, Que es el documento que acredita el origen de la mercancía no necesariamente por el hecho de haber sido fabricado en el Perú, sino por el cumplimiento de las reglas de origen pactadas en un acuerdo comercial. En los acuerdos comerciales se pactan las reglas de origen y ahí hablamos del valor de contenido regional, el salto de partida, el carácter esencial, el porcentaje de insumos de los países miembros del acuerdo, etc. Entonces, lo que hace el Perú es en lo que es certificado de origen da cumplimiento a esa normativa. Luego está la póliza de seguro, si el incotero elegido implica la obligación del vendedor de contratar un seguro de transporte a favor del comprador, hay que presentar una póliza de seguro. Luego, un certificado fito o sodosanitario, dependiendo del tipo de producto, que es un documento emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, que se utiliza para la exportación de verduras, frutas, hortalizas o animales vivos. Entonces, dependiendo del producto, hay documentos que de todas maneras tienen que navegar al país del estilo. En cuanto a las mercancías prohibidas y restringidas, cuando uno revisa el diseño actual de la ventanilla única del comercio exterior y lo compara con hace cinco años o cuatro años, va a encontrar positivos cambios. Por ejemplo, el hecho de que aquel que usa su RUC y su clave de sol para ingresar a la buce tiene la posibilidad de navegar rápidamente y encontrar respuestas a sus preguntas, ver si esa mercancía restringida necesita contar con autorizaciones, certificaciones, licencias o permisos del sector competente según su naturaleza, es decir, vigencia, sucame, produce, transportes, dependiendo del producto. En el caso de las mercancías prohibidas, acuérdense que no está permitido su embarque por mandato de la ley y por lo tanto la aduana va a aplicar el comiso y en todo caso a poner en conocimiento de las autoridades competentes en caso de que esto constituya un ilícito, un delito. Veamos cómo es que está diseñado la salida de mercancías desde un depósito temporal. Si ya numeraron la declaración electrónicamente, ya transmitieron los datos provisionales, ¿no es cierto? Se supone que la promoción o el principal objetivo de este nuevo sistema o diseño de exportación digital es promover que los embarques se hagan directamente desde el local del exportador, pero nada impide que el exportador siga usando los depósitos temporales, no está prohibido. Lo que sostengo es que se va a promover de aquí en adelante que la mayor cantidad de exportaciones se realice desde el propio local del exportador. Entonces, miren, aquí vamos a encontrar cuatro etapas o cuatro actores, ¿no? El despachador de aduanas o agente de aduana, el depósito temporal, el administrador portuario y nuevamente el despachador y transportista. Vamos a ver el caso de salida de mercancías desde un depósito temporal con embarque realizado por la vía marítima. Entonces, el sistema hoy está hecho de tal manera que el agente de aduana que ya cuenta con el mandato electrónico transmite electrónicamente la numeración de la declaración aduana de mercancías, la dan 40. Esta mercancía ya ha sido recepcionada por un depósito temporal, lo recibieron. El depósito temporal confirmó la recepción de la mercancía electrónicamente y por lo tanto el sistema le brinda el canal de control. Otro cambio importante, en este nuevo esquema, en este nuevo diseño de las exportaciones digitales, solo hay dos canales, rojo y verde. Ya no hay naranja, desapareció el canal naranja, solo es canal rojo o canal verde. Si sale seleccionado el canal verde, como es la gran mayoría de declaraciones de exportación, más del 80% salen al canal verde, entonces ya está listo para salir del depósito temporal y dirigirse al puerto. Si sale elegido a canal rojo, hay que realizar la diligencia de reconocimiento físico y aquí viene otra novedad. Esta diligencia de reconocimiento físico puede ser programada directamente por el despachador electrónicamente, sin necesidad de presentarse ante la aduana. No tiene necesidad de ir a la aduana. Ya todo es electrónicamente porque los turnos y los especialistas ya están definidos. De modo que se programa electrónicamente, se realiza la diligencia de reconocimiento físico, si esa diligencia de reconocimiento físico no trae ninguna incidencia, se autoriza la salida de la mercancía del despacho temporal y se produce el acto en el cual el almacén elabora la relación de la carga lista para embarcar. ¿Ok? Sale la mercancía en un medio de transporte logístico con la relación de carga de embarcar y en todo el trayecto de la mercancía, desde el local de producción hasta el almacén o en este caso desde el depojo temporal hacia el puerto, va a tener siempre un código QR que va a permitir que la aduana pueda monitorear esa mercancía en cualquier momento y lo pueda supervisar sin tener la necesidad de pedir tantos documentos. El código QR va a validar la legalidad de esa operación. Entonces, ingresa al puerto, se establece el registro de ingreso al puerto de la mercancía, el administrador portuario que ya ha verificado en el sistema que cuenta esa mercancía con autorización de embarque, elabora la lista de la cara que se va a embarcar y confirma el embarque. Antes del SARPE elabora la lista de la carga embarcada y sale la mercancía con destino al exterior. Una vez que la mercancía ya se embarcó y se va alejando en el horizonte desde el puerto, empieza el tema del manifiesto de salida, el datado que se valida con el comprobante de pago electrónico y el exportador, esa es la otra novedad, ya no es el agente aduana, el exportador, tiene la posibilidad de regularizar la declaración de mercancías, ¿ok? Y ahí se somete nuevamente a un sistema de gestión de riesgo, nuevamente, un gran porcentaje, casi el 90% o algo más de las declaraciones regularizadas por el exportador se aprueban automáticamente y se sacan por selección aleatoria y por indicadores de riesgo un 10% en promedio de declaraciones que van a un proceso de evaluación por parte de un funcionario aduanero para verificar que la regularización se ha hecho correctamente. La norma ahora permite que el exportador regularice, pero insisto, nada impide que el exportador le encargue a la gente de aduana la regularización de su declaración, pero ojo, cualquier error, infracción, demora en los plazos corre por cuenta del exportador, no del despachador, el responsable ante la ley de aduanas en la etapa de regularización es el exportador, ya no el despachador, entonces eso tiene que quedar claro. Entonces, miren ustedes cómo es que se prioriza la transmisión electrónica de datos y la eliminación del papel, ya no necesitan imprimir un papel, es más, incluso se está promoviendo el uso masivo de las guías de remisión electrónicas para el movimiento de la carga por los diferentes caminos del Perú. Si lo vemos desde el punto de vista del embarque por la vía aérea, el procedimiento es similar, miren, el despachador de aduanas numera la declaración, la dan 40, habiendo tenido previamente el mandato electrónico, la mercancía, si está en el local del exportador, confirma que ya está listo para la supervisión y el sistema le asigne el canal de control con la recepción de la mercancía. Si está en un deporte temporal, lo mismo, si el deporte temporal confirma que la mercancía está en su poder, entonces se autoriza o se asigne el canal de control. Si el canal de control es verde, ya queda autorizada la salida de la carga hacia el aeropuerto. Si el canal es rojo, el despachador de aduana programa con el funcionario de aduanas competente, programa la fecha y hora exacta para hacer el reconocimiento físico de la mercancía. Si esa dirigencia no tiene ninguna incidencia, entonces se autoriza el embarque, se le da el levante, se elabora desde el deporte temporal la relación de la carga a embarcar, sale la carga desde el deporte temporal rumbo al aeropuerto, el ingreso al aeropuerto se registra a través del RIA y, estando en el aeropuerto, ingresa solamente para ir directamente a las bodegas de la aeronave, porque el aeropuerto por tema de seguridad aeroportuaria no puede permanecer mucho tiempo en la mercancía en rampa, entonces va a ingresar cuando esté seguro que la nave está esperando en la bodega con el espacio para colocar la carga. Cuando el avión despega, el despachador o el transportista transmite en el manifiesto de salida datado, el cual es validado con el comprobante de pago electrónico y se regulariza la declaración de exportación por parte del exportador. Igualmente, la regularización puede ser elegida en un gran porcentaje, más del 90%, por aprobación automática de regularización y siempre estamos sacando en esta etapa un muestreo de aquellas regularizaciones hechas por el exportador para verificar y evaluar si lo ha hecho correctamente. En caso contrario, efectuar las correcciones de oficio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este procedimiento digital? Se preguntarán muchos. El objetivo es uno solo, automatizar y transparentar todos los procesos de salida y actos relacionados con la salida de mercancías por las diferentes aduanas del Perú. ¿Y cuáles son sus potencialidades? ¿Qué es lo que nos permite asegurar, garantizar que esta exportación va a ser 100% digital? Primero, ya no tienen necesidad de emitir la factura manual. Hoy la facturación es electrónica desde la página web de la SUNAC con el RUC del exportador. Hoy se promueve la información anticipada de la exportación. Es decir, el exportador puede por anticipado mover o transmitir todos los datos para efecto de ir creando, ¿no es cierto?, en la declaración de exportación las condiciones para que se someta a los controles y trámites aduaneros. Además, la guana de aquí en adelante va a promover de una manera agresiva el embarque directo de la carga desde los propios locales del exportador. ¿Ok? Y si es desde el almacén, también el embarque directo, que vaya directamente a el puerto, aeropuerto o punto de frontera. Asimismo, la otra novedad en este procedimiento digital es que se va a llegar al Perú en los próximos días nuevos equipos de escáner para que en este nuevo modelo de control no pongamos en riesgo la carga. Por la rapidez en la que se hacen los despachos, no podemos poner en riesgo la carga ni contaminarlo. Entonces, necesitamos tener más equipos de escáner que permitan revisar el contenedor sin abrirlo. Y la otra novedad de este procedimiento digital es que existe un nuevo modelo de regularización que en el fondo significa la confirmación de datos que el exportador hará sobre la DAN 40. Desapareció la DAN 41. Ya no hay DAN 41. Con una sola declaración, un solo envío de datos, se inicia y culmina el trámite de exportación, quedando para el recuerdo la DAN regularizada. Hoy solo existe una sola declaración, la DAN 40 y la regularización sobre esa DAN 40 lo hace el exportador confirmando los datos de la exportación. Por esa razón decimos que hoy el procedimiento digital de exportaciones contiene formatos electrónicos, todos los formatos son electrónicos, permite que con dispositivos móviles el exportador pueda hacer la trazabilidad de su carga, permite también que con su RUC y su clave SOL ingrese a la ventanilla única del comercio exterior para gestionar los permisos de autorizaciones y licencias, permite también que el exportador cuente con el mandato electrónico antes de enumerar su declaración de exportación y cualquier requerimiento que la autoridad guanera necesite hacer al despachador o al exportador lo hará mediante notificaciones electrónicas y estas notificaciones electrónicas se van a mantener vigentes como se hicieron en el pasado ahora con mayor razón en todo el flujo del despacho de exportaciones y la otra novedad es que vamos a empezar a implementar de aquí a diciembre un nuevo modelo de despacho diferenciado para los que son OEA los exportadores que son OEA yo he anunciado que va a haber más beneficios ¿cierto? uno de los nuevos beneficios será la posibilidad de que tenga un despacho diferenciado ¿qué significa despacho diferenciado? que dependiendo del país de destino la aduana le va a otorgar mayores privilegios de modo que pueda incluso el propio despachador o el propio agente de aduana o el propio exportador que es OEA puedan directamente realizar las gestiones desde el local del exportador hacia el puerto aeropuerto o punto de frontera entonces este es el objetivo del procedimiento digital de exportaciones se elimina el papel ¿no? se elimina la necesidad de presentar documentos físicos por eso decimos que ya en exportaciones contamos con una aduana digital al 100% y se basa en seis líneas maestras primero el exportador para acceder a los servicios de esta aduana digital en el nuevo modelo de despacho de exportaciones debe tener RUC debe contar con su RUC además el RUC debe estar activo y debe encontrarse habido en el domicilio fiscal si va a gestionar el despacho de exportaciones de mercancías restringidas el documento autorizante ya no tiene que imprimirlo desde la BUSE ahora está conectado la ventanilla unidad del comercio exterior con este nuevo modelo de exportaciones digitales y por lo tanto los permisos van a navegar directamente a la declaración de exportación sin necesidad de imprimirlos en cuanto al poder especial que se le otorga a la gente aduana para que represente al exportador cada vez que sus exportaciones superen los 5 mil dólares se va a hacer a través de un mandato electrónico mandato electrónico que ya es obligatorio y que permite que el exportador desde la comodidad de su oficina o su domicilio con su clave SOL y su RUC elija a la gente de aduana de su preferencia y le encargue la representación puede incluso elegir a un agente aduana para un solo embarque de exportación lo puede elegir para varios embarques por un plazo máximo de 12 meses o lo puede elegir a este agente aduana solo para una jurisdicción solo para la aduana marítima del Callao o solo para la aduana del Callao o lo puede elegir a lo mejor ¿no es cierto? solo para determinadas operaciones o regímenes el embarque sigue siendo dentro de los 30 días siguientes a la numeración de la declaración la regularización sigue manteniendo el plazo de los 30 días calendarios siguientes al embarque con la novedad de que los exportadores que se dediquen a exportar concentrados de minerales metalíferos pueden regularizar la declaración de exportación de entre los 30 días perdón entre los 7 meses siguientes al embarque ¿no? Es una flexibilidad que se da a los exportadores mineros teniendo en cuenta que lo que ellos exportan son commodities cuyo mercancías o minerales cuyo precio se fluctúa permanentemente en el mercado internacional y por lo tanto dependiendo de la forma en la que hayan contratado es probable que hayan acordado con su comprador o su cliente en destino que el precio final va a ser fijado cuando esa mercancía haya ingresado a ese mercado y se haya logrado su transformación en cuanto a los canales de control solo hay dos canales de control ahora o es canal verde que es una gran mayoría de declaraciones de exportación para canal verde o es canal rojo aquí cabe mencionar que el sistema de selección de canales no es selectivo no es aleatorio no hay sorteo eso ya no se aplica nunca más ni en el perú ni en la oma ni en ninguna aduana hoy se aplican indicadores de riesgos por inteligencia artificial para hacer cruces de información y direccionar a canal rojo a aquellas mercancías que tengan algún indicador de riesgo solo allí podemos ir a canal rojo el resto es de libre este embarque en cuanto a la regularización de la declaración aduanera de mercancías la confirmación de la información de la DAN se va a hacer de entre los 30 días calendarios siguientes al embarque puede hacerse con conclusión automática en su gran mayoría cuando el exportador confirma los datos y realiza las diligencias propias de la realización se concluye automáticamente y por lo tanto el exportador apenas se da la conclusión automática de su declaración ya puede acceder a los beneficios tributarios como el drawback y la devolución del IGB en este nuevo sistema de exportaciones digitales quien sale ganando siempre es el exportador porque ahora sí el exportador va a poder contar con la información precisa oportuna para transmitir su solicitud de drawback o para obtener la devolución del IGB un pequeño porcentaje de estas regularizaciones van a ser seleccionadas a revisión que estará a cargo de la autoridad aduanera para lo cual se va a notificar al exportador y en caso sea necesario hacer alguna corrección o rectificación la administración aduanera lo podrá hacer de oficio entonces el exportador está facultado para regularizar la declaración aduanera de mercancías de manera directa confirmando los datos a través del sistema o si gusta le puede encargar al despachador de aduanas lo que aquí conviene decir es que ya desapareció la ADAN 41 y por lo tanto lo que va a hacer el exportador es acceder a la base de datos que ha sido creado por el agente aduana al inicio del trámite para efecto de validar la información que el agente aduana haya proporcionado entonces tenemos dos canales de control canal rojo para aquella mercancía que se encuentra sujeta a reconocimiento físico otra novedad va aquí la selección de canales es a la declaración ok o sea la ADAN es la que sale elegida canal rojo pero si por ejemplo esa declaración de exportación tuviera 8 10 15 20 contenedores no significa que el especialista tiene que abrir los 8 15 o 20 contenedores para sacar una muestra ya no eso quedó en el pasado ahora el mismo sistema este nuevo proceso de exportaciones digitales cuando elige una declaración a canal rojo también selecciona al azar cuál va a ser el contenedor que se va a aperturar o se va a abrir entonces de los 8 15 o 20 elegirá 1 y ese será el muestreo que servirá para determinar la legalidad y esa elección lo va a hacer el sistema por inteligencia artificial de manera electrónica miren ustedes ahora sí ya el libre albedrío del especialista de saber qué contenedor se abre ya quedó para el recuerdo hoy el sistema va a direccionar a qué contenedor va dirigido el reconocimiento físico más bien lo que queda es que al abrir ese contenedor el especialista decidirá bajo un sistema de control de riesgos aleatorio elegir un muestreo de ese contenedor para verificar que coincida con los documentos y la da que tiene electrónicamente es más incluso el especialista no necesita los documentos impresos porque cualquier notificación cualquier rectificación lo puede hacer en su equipo de cómputo en el momento que realice la diligencia si se ha elegido el canal verde se otorga el levante de la mercancía de manera automática y por lo tanto ya a partir de ese momento ya se puede embarcar la mercancía aquí va otro tema ok yo señale que la asignación de canal de control se realiza a la declaración ¿no es cierto? muy bien este reconocimiento físico consiste en verificar la naturaleza de la mercancía el valor el peso o medida de la mercancía y que la clasificación arancelaria sea la correcta ojo vamos a ir a la tabla más adelante la atención del reconocimiento físico se realiza las 24 horas del día se efectúa en presencia del exportador o el despachador y un representante del almacén lo que es importante para fines de cautelar la seguridad de la carga y el funcionario aduanero especialista o oficial de aduanas y que el argumento físico se hace un día no laborable o una hora no laborable selecciona aleatoriamente las mercancías que va a reconocer físicamente el levante de la mercancía se produce culminada la diligencia del reconocimiento físico el depojo temporal permite el embarque de la mercancía cuando ya cuenta con levante autorizado esta condición la obtienen las declaraciones con canal de control verde de manera automática y con canal de control rojo siempre y cuando se haya cumplido ya la diligencia del reconocimiento físico ¿cómo es la regularización del régimen? la regularización del régimen se realiza dentro del plazo de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque antes de ello es importante mencionar lo siguiente cuando yo numero mi declaración como exportador la norma dice que tengo 30 días para embarcarse ¿cómo? ¿cuál es la otra novedad que trae este procedimiento de exportaciones? es importante subrayar estos temas para no cometer errores puede ocurrir que por razones logísticas el exportador no consiguió espacio en la nave o por razones ajenas a su voluntad la nave no llegó a tiempo y entonces está a punto de perder los 30 días y lo que significaría que todo lo que avanzó vuelve a foja cero y tendría que empezar de nuevo transmitiendo su declaración muy bien atención a esto el nuevo procedimiento de exportaciones permite ahora sí que antes desde el vencimiento de los 30 días si por razones logísticas no es posible todavía embarcar la mercancía el exportador a través de su despachador de aduanas pueda solicitar electrónicamente la ampliación del plazo y por única vez se puede ampliar el plazo hasta por 15 días adicionales 15 días calendarios adicionales de esa manera no pierde ¿no es cierto? el trámite que hizo al iniciar numerando su declaración y sometiéndose a los controles ¿ok? luego de haberse sometido a los controles y haberse autorizado el embarque ya sea entre los primeros 30 días o con los 15 días adicionales de prórroga ya viene la regularización del régimen ¿no? la regulación del régimen si no tiene prórroga es 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha en que terminó el embarque en caso de embarques parciales el plazo para regularizar se computa a partir del día siguiente de la fecha del término del último embarque parcial y en caso de los embarques de concentrado de minerales metalíferos el plazo de regularización se extiende hasta 7 meses por las razones que expuse anteriormente son como X y para regularizar la declaración el exportador solamente puede confirmar electrónicamente la información de la declaración y ya está ¿no es cierto? verifica confirma y ya está regularizado entonces hay formalidades aduaneras que no se han cambiado no ha cambiado el plazo no han cambiado las formalidades y es importante tenerlos presentes ¿no? en el régimen de exportación el plazo para embarcar es de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente haberse numerado la declaración el almacén tiene dos horas contados a partir de la recepción de la mercancía presentada a la DAM para confirmar la recepción de la misma y se puede asignar el canal de control y para la regularización hay 30 días calendarios contados a partir del día siguiente del embarque salvo el caso de los minerales metalíferos entonces si queremos hacer una comparación entre el proceso de exportación anterior a este sistema y el nuevo proceso de exportación digital podemos concluir en lo siguiente antes y ustedes no me van a dejar mentir gran parte de los documentos eran físicos y los digitalizados solo se aceptaban en la regularización y el trámite siempre era presencial había que ir a la sostenibilidad de aduanas y entregar el sobre para la recepción del lista de aduana que iba a ser el reconocimiento físico ahora el 100% del proceso es digital está basado en comprobantes electrónicos mandatos electrónicos y rectificaciones electrónicas antes la autorización de las mercancías de exportación restringidas se tendría que hacer con documento impreso ahora el proceso está integrado con la ventanilla única del comercio exterior para mercancías restringidas cuando nosotros decimos que hemos eliminado los documentos físicos estamos hablando de un universo anual porque es una estadicia que hemos hecho los técnicos de la sunar anualmente en exportaciones en todas las aduanas del Perú se generaban más de 2 millones de papeles documentos físicos impresos 2 millones imagínense con este nuevo sistema los 2 millones se reducen a 0 ya no imprimimos ningún documento y esa es una de las potencialidades por eso consideramos que este procedimiento de exportación definitiva no solamente simplifica trámites sino también contribuye al sostenimiento del ecosistema y el planeta luego antes la cadena logística era incompleta e insegura había puntos muertos en los que se perdía el control de la carga ahora se promueve el tracking incompleto de la carga con validación de precintos de alta seguridad antes era obligatorio el ingreso de mercancías al depósito temporal para poder aceptar a trámite el inicio de la exportación hoy se promueve el embarque directo de la mercancía desde el local del exportador lo cual impacta directamente en la reducción de los costos por encima del 40% antes todos los servicios de atención que la aduana brindaba a los exportadores eran manuales presenciales físicos ahora con el uso del escáner y los dispositivos móviles para el reconocimiento físico de mercancías y la atención de solicitudes electrónicas ya no es necesario la presencia física del exportador en las oficinas de la aduana antes los traslados por zona secundaria tenían que hacerse con documentos físicos con papeles con guías ahora el traslado de la carga se va a hacer con el código QR electrónico que el sistema de aduanas va a generar y colocar en la relación de la carga embarcada antes para regularizar declaraciones había doble transmisión de DAMS la DAM40 y la DAM41 ahora esta nueva forma de regularización elimina la DAM41 y con la confirmación electrónica de la DAM40 se da por regularizada la declaración esta es la potencialidad de este nuevo sistema de este nuevo diseño que a partir del 31 de julio se empezó a aplicar en la aduana marítima del Callao pero debemos reconocer que este sistema empezó a aplicarse en febrero en las aduanas pequeñas del norte y del sur estoy hablando de Paita Tumbes Puno Tacna recién el 31 de julio se ha empezado a aplicar en la aduana marítima del Callao que es la aduana más importante del Perú y en todas las aduanas de la República pero no podemos hablar de exportaciones si no le damos una mirada también al régimen de infracciones y sanciones aduaneras vinculada a la exportación porque si bien es cierto hemos creado los mecanismos digitales para simplificar el trámite de exportaciones esto tampoco significa que vamos a ser demasiado flexibles en el tema del cumplimiento de obligaciones si otorgamos plataformas digitales para simplificar el trámite de exportación lo hacemos sobre la base que el exportador debe estar advertido de su cumplimiento de todas sus obligaciones entonces si vamos a la tabla de sanciones aduaneras vamos a ver que hay algunas infracciones que van directamente al despachador de aduana y al exportador por ejemplo N26 y N27 la tabla de infracciones y sanciones tiene el código el supuesto de infracción la referencia o base legal la sanción la gravedad de la sanción y el quien es el infractor N26 en los regímenes de exportación transmitir la declaración aduanera de mercancías miren en los regímenes de exportación transmitir la declaración aduanera de mercancías con información que no guarde conformidad con los datos proporcionados por el operador interviniente respecto a la descripción de la mercancía que ocasione el cambio de la partida del sistema armonizado la sanción es 0.2 de la UIT es leve y el responsable es el despachador de aduanas pero el N26 dice salvo que resulte aplicable el supuesto de inflación N27 reitero como lo hice antes de la pandemia cuando íbamos al auditorio de la Cámara de Comercio de Lima para otras charlas reitero lo que les dije desde el inicio de la publicación de la tabla les dije lo siguiente la tabla de sanciones aduaneras ya contiene beneficios y gran parte de las infracciones caminan en parejas por lo tanto hay que leer las dos infracciones para saber cuál de los dos es más beneficioso y aquí tenemos un caso N26 dice voy a sancionar a la gente de aduana por transmitir datos respecto a la inscripción de la mercancía que va a originar un cambio de partida y lo ha hecho con error porque no ha transcrito los datos conforme se los dio el exportador muy bien N27 señala que en los regímenes de exportación transmitir la declaración aduanera de mercancías con información que no guarde conformidad con los datos proporcionados por el operador interviniente respecto a la inscripción de las mercancías que ocasione el cambio de partida en el sistema armonizado será sancionado solamente con el 10% de la UIT si subsana antes de cualquier requerimiento o notificación hecho por la aduana o eso significa entonces que si la aduana lo detecta y me notifica la infracción es 20% de la UIT la multa para el despachador si el despachador se da cuenta antes que lo notifiquen y subsana voluntariamente la sanción se reduce a solo el 10% de la UIT miren luego nos vamos a P11 y P12 P11 señala para el exportador no transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la aduana la sanción es leve 0.2 de la UIT y lo puede cumplir o es atribuible como infractor al exportador pero dice salvo lo dispuesto en P12 otra vez las parejas no vamos a P12 P12 empieza diciendo lo mismo no transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero en la forma y plazos establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación hecho por la aduana la sanción se reduce al 10% de la UIT ¿vieron? y digamos la tabla aduanera ha sido modificada con el decreto supremo 169-2020-EF y en esa norma se ha hecho una precisión por lo tanto la sanción P13 y P14 de exportaciones ya no está vigente lo que está vigente ahora el nuevo código es el P66 y P67 ¿y qué hemos dicho ahora? que en este nuevo supuesto hemos aclarado el concepto de la subsanación y hemos dicho no rectificar el valor consignado en la declaración aduanera regularizada en el régimen de exportación cuando se trate de hechos posteriores a la regularización en el plazo dispuesto por la aduana hay una sanción ¿ok? y P67 porque el P66 te dice salvo lo dispuesto en P67 te repite no rectificar el valor consignado en la declaración aduanera regularizada en el régimen de exportación definitiva cuando se trate de hechos posteriores a la regularización en el plazo dispuesto por la aduana o sea o sea vas a rectificar en el plazo dispuesto por la aduana cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación de la administración con lo cual se reduce la inflación nuevamente en un 50% entonces nuevamente las sanciones en materia de exportaciones como ocurre en todos los supuestos de la tabla en su gran mayoría van en pareja es más miren continuemos P18 y P19 P18 en los regímenes de exportación va directo proporcionar información incompleta o que no guarde conformidad con los datos relativos a la descripción de las mercancías que ocasione un cambio en la partida de sistema armonizado esta es la infracción para el exportador ya no para el despachador de aduana el despachador de aduana se le sanciona porque el dato que le dio el exportador era correcto y él lo transcribió mal y por eso originó un error en la partida pero aquí el agente de aduana ha transcrito lo que le dijo el exportador y lo que le dijo el exportador estaba errado entonces el exportador es quien ha transmitido datos relativos a la descripción de las mercancías que no son correctos y que originó un cambio de partida por lo tanto el exportador es pasible de la sanción del 0.2 de la UIT leve pero nuevamente dice salvo que resulte aplicable el supuesto de la infracción P19 nos vamos a P19 y P19 señala en los regímenes de exportación proporcionar información incompleta o que no guarde conformidad con los datos relativos a la descripción de las mercancías que ocasiona el cambio de la partida del sistema armonizado cuando se subsana antes de cualquier requerimiento o notificación hecho por la aduana y la sanción se reduce a 0.1 de la UIT para el exportador o sea si el exportador se da cuenta del error y él mismo solicita la rectificación de datos y subsana la sanción se reduce al 50% en cuanto a las mercancías restringidas y prohibidas acuérdense que ahora esta sanción ya no es de la gente aduana es una sanción del exportador destinar mercancía restringida sin contar con la documentación exigible o sea los permisos de autorizaciones o que esta documentación no cumpla con las formalidades previstas para su aceptación la sanción es una UIT es grave ¿por qué? porque está vinculado al control aduanero y lo puede cometer el exportador ya P42 destinada a mercancía prohibida la sanción se aplica por cada declaración no por cada mercancía y en este caso la sanción equivale a dos UIT es grave y también lo puede cometer el exportador entonces ¿qué ha hecho la modificación de la tabla de sanciones? ha incorporado las reglas de la subsanación y ha respondido a tres preguntas claves primero ¿cuándo se entiende efectuada la subsanación? cuando se realice ¿no es cierto? la rectificación de datos ¿no? antes de la notificación de la imputación del acto o omisión constitutiva de infracción administrativa ahí se encuentra subsanada la infracción ¿y cómo se efectúa la subsanación? con la rectificación de datos o la acción constitutiva de infracción o con la ejecución de la acción omitida que dio lugar a la comisión de la infracción o con la cancelación de los tributos y recargos dejados de pagar ¿cómo se efectúa la subsanación cuando el supuesto no permite subsanar con el pago de los tributos y recargos dejados de pagar si así fuera entonces la tabla de infracciones y sanciones en lo que son exportaciones ya contiene miren mecanismos para efecto de que el exportador se puede acoger ¿no? a estos beneficios dentro de la tabla sin tener que invocar régimen de la dualidad o régimen de incentivos veamos ahora un poco las cifras exportadoras para ver la trascendencia de la charla del día de hoy miren este es un dato de Mincetura la importancia del comercio exterior en el Perú así lo llamó Mincetura para nosotros el comercio exterior en el Perú representa en empleo 1.6 millones de empleos asociados a las exportaciones y en cuanto al dinamismo económico este procedimiento de exportación digital está dirigido a más de 8.000 empresas exportadoras de las cuales el 72% de ellas son micro pequeñas y medianas empresas las exportaciones generan crecimiento es así como en el año 2000 el comercio de bienes y servicios en exportaciones representaba el 35% del PBI y lo curioso es que para el año 2019 ya estaba cercano al 50% las exportaciones han permitido la diversificación productiva según las estadísticas de la SUNAR anualmente exportamos más de 4.755 productos diferentes por su partida arancelaria y la exportación se ha convertido en un eficaz mecanismo de descentralización nuestra oferta exportable proviene de las 24 regiones del Perú y por lo tanto hemos logrado el ansiado sueño de la descentralización ¿qué mercancías vende el Perú? ¿qué es lo que estamos vendiendo con bastante volumen? uva granada arándano chirimoya palta fuerte palta jaz mango fresco quinoa mandarina limón naranjas alcohol etílico y combustibles pota cruda congelada pota precocida y congelada langostino y harina de pescado minerales como el cobre hierro acero la plata aliada ¿hacia dónde van nuestros productos en mayor volumen? miren los arándanos están yendo a la India ya en esta etapa las uvas a Argentina la palta jaz a Filipinas a México a Corea del Sur las mandarinas también van a la India la quinoa va a Colombia y a China la granada va a China la chirimoya a Ecuador o sea nuestros productos de agroexportación han conquistado nuevos mercados para el año 2019 y este año el producto estrella es el jengibre el kion pero ojo la pandemia nos ha afectado tras crecer en los últimos 5 o 10 años el comercio exterior peruano ha caído en los últimos meses y así tenemos que en exportaciones en el año 2015 estábamos nosotros exportando 34 mil millones de dólares en el 2016 36 mil millones de dólares en el 2017 ya estábamos en 44 mil millones de dólares en el 2018 ya estábamos cercano al sueño de superar la barrera de los 50 mil millones de dólares en el 2019 tuvimos una pequeña una leve caída a 46 mil millones de dólares pero estábamos cerca al objetivo en el 2020 de enero a mayo sufrimos una fuerte caída en las exportaciones la caída fue casi del 25% en comparación con el año 2019 entonces tras crecer durante varios años de pronto las exportaciones cayeron y hemos revisado las cifras dato por dato y no vayamos al peso de la mercancía vayamos al valor miren el valor FOB en enero de exportaciones estaba por 3 mil 864 millones de dólares ese mismo mes en el 2019 nosotros estábamos en 3 mil 300 millones de dólares o sea estábamos por encima de la cifra del 2019 en enero en febrero fue igualito miren en el año 2019 en febrero nosotros habíamos exportado 3 mil 410 millones de dólares y en el año 2020 ya estábamos en 3 mil 539 donde empezamos a caer marzo miren pandemia marzo 16 de marzo se cierran todas las fronteras en el año 2019 cerramos marzo con 3 mil 657 millones de dólares en exportaciones y nosotros apenas alcanzamos los 2 mil 469 millones de dólares en abril fue mayor la caída miren en el año 2019 exportamos 3 mil 635 millones de dólares y en abril estábamos recién en 1 mil 957 millones de dólares o sea ya se había congelado el mercado extranjero y la demanda para productos peruanos cayó en mayo nosotros en el año 2019 habíamos exportado 3 mil 842 millones de dólares y en mayo del 2020 estábamos cercanos a los 2 mil 69 millones de dólares en junio ya empezamos a recuperarnos miren en junio del año 2019 nosotros habíamos exportado casi 4 mil millones de dólares y en junio del año 2020 este año estuvimos exportando 3 mil 118 millones de dólares en julio del año 2019 exportamos 3 mil 804 millones de dólares pero en julio del 2020 ya nos estábamos levantando nuevamente en 3 mil 748 millones de dólares hecha la suma completa podemos decir que al cerrar julio ya nosotros en valor FOB en el año 2019 habíamos exportado 26 mil 150 millones de dólares pero en el año 2020 estábamos cerca 20 mil 760 millones de dólares ¿esto qué significa? que si seguimos trabajando simplificando los trámites aduaneros para las exportaciones y fomentando ¿no es cierto? los emprendimientos empresariales a través de los programas de apoyo tipo reactiva Perú vamos a lograr recuperar el tiempo perdido nuestro entusiasmo también va por el lado de los datos que la autoridad portuaria nacional ha publicado miren ellos señalan que desde el 16 de marzo que empezó la pandemia hasta el 17 de agosto de este año han ingresado a los puertos peruanos más de 4 mil naves exactamente llegaron 4 mil 307 naves a los diferentes puertos peruanos desde el inicio de la emergencia sanitaria en el ámbito marítimo Callao y Paita continúan liderando el movimiento de naves con 1097 y 192 naves respectivamente los siguen los puertos de Matarani General San Martín y Salaverde y en el ámbito fluvial ocurre algo similar miren Iquitos Pucalpe y Yurimahuas son los que concentraron el mayor número de embarcaciones o buques menores con 979 mil y 563 respectivamente entonces hemos recibido buques portacontenedores en más del 31% buques graneleros 27% y buques tanqueros en un 26% entonces si han llegado naves al puerto del Callao y al puerto de Paita que son estratégicos así como al puerto de Moyendo entonces ya se está reactivando el flete internacional marítimo que es el más importante para las exportaciones es más pese a la pandemia del COVID-19 las exportaciones agropecuarias no tradicionales siguen creciendo miren tenemos el caso de las uvas que han crecido en más del 26% los mangos que están cercano al 27% la palta ha logrado conquistar un mercado tan tan complicado como el de Corea del Sur a través de una prestigiada cadena de supermercados y el jengibre el kion miren estamos en condiciones de darle la primicia que al cierre del mes de agosto el kion ha crecido más del 200% en exportaciones todos sabemos que es un tema coyuntural ¿no es cierto? que los expertos la medicina natural señala que una forma de enfrentar el COVID-19 con mayores defensas es consumiendo el jengibre o kion y todos saben también que el jengibre o kion que se produce en el Perú tiene mayor calidad vitamínica y proteica ¿por qué? por la forma de la siembra la forma de la cosecha y el sistema de regadío esa es la razón no lo digo yo lo dicen los expertos en los mercados internacionales que recomiendan comprar jengibre a Perú pero para esta presentación me he tomado la licencia también de compartir con ustedes en materia de exportaciones que no todo ha sido labor de aduanas ¿no es cierto? el estado peruano se ha puesto al servicio de los exportadores y entonces permítanme responder esta pregunta ¿y cuáles fueron las medidas adoptadas por Mincetur en materia de exportaciones? en primer lugar miren Mincetur estuvo activo en etapa de la pandemia aprobó el reglamento de fortalecimiento del abuse creando un nuevo marco legal ¿ya? creando un observatorio logístico para efecto de ir creando también nuevas herramientas digitales para que los sectores competentes se conecten rápidamente empezó a establecer modalidades de pago electrónico para las tasas y las firmas digitales para las certificaciones y todo lo que el reglamento de fortalecimiento del abuse ha creado en esta modificatoria está alineado a la ley del gobierno digital existe una ley del gobierno digital que estuvo caminando en base a un cronograma ¿no? lentamente pero con ocasión de la pandemia se ha pisado el acelerador para que toda la administración pública en su conjunto empiece a implementar mecanismos digitales de atención al ciudadano de otro lado MISETUR también empezó a implementar el carnet ATA ¿no? que es un mecanismo aduanero que va a facilitar y uniformizar el ingreso temporal de mercancías en cumplimiento al convenio de Estambul que el Perú ya lo asumió por su parte también MISETUR aprobó el reglamento que crea el módulo de información sobre servicios de logística del comercio exterior ¿cuál es el objetivo? que las tarifas de servicios logísticos sean transparentes y que el exportador y el importador puedan saber en tiempo real cuál es el costo real individualizado por los servicios que recibe directamente y pueda pagar con confianza así mismo la otra novedad y ha pasado desapercibido y este es el momento de ponerle subrayarlo y ponerle un pie de página ¿ok? MISETUR aprobó el reglamento del exportador autorizado que permite que los exportadores puedan autocertificar el origen de sus mercancías en base a convenios con países amigos y ya tenemos siete países a los cuales podemos enviar productos peruanos al amparo de los acuerdos comerciales con la certificación de origen emitida por el propio exportador lo cual significa ahorro de tiempo ahorro de costos y simplificación de trámites la otra medida que es importante subrayar y que va de la mano con los exportadores es el endoce del BL de manera digital ¿ok? para esos efectos se aprobó el decreto legislativo 1492 que ha sido cuestionado también ¿no? duramente pero hay que tener en cuenta que siempre va a generar reacción ¿no? o rechazo una nueva forma de trabajo que podría afectar los costos logísticos de la rutina y la zona de confort a la que se viene acostumbrado a trabajar el sector privado esto va a variar ¿por qué? porque el decreto legislativo 1492 ahora permite la reactivación la continuidad y eficiencia de las operaciones a la cadena logística de comercio exterior a través de la digitalización y la mejora transparencia en cuanto a la digitalización ¿qué es lo que promueve este sistema? que el 100% de los trámites tanto del sector público como del sector privado ahora en el comercio exterior sean digitalizados obviamente este proceso va a ser progresivo no va a ser de noche a la mañana y pero eso sí este programa tendrá entregables de obligatorio cumplimiento en caso contrario ni inserto de esta facultad para aplicar sanciones de multa que en su grado más elevado podría llegar a una multa de 10 subites también el decreto legislativo 1492 mejora la transparencia en la información que el usuario del sistema tendría que tener siempre y entonces decimos que el decreto legislativo 1492 va a transparentar el cobro de los servicios logísticos va a prevalecer el principio de pagar por los servicios que el dueño de la carga haya solicitado de manera efectiva y los servicios prestados para la entrega de la carga serán conocidos con la debida anticipación por el dueño para que pueda financiar y no afecte su plan de importación o exportación ¿qué es lo que se pretende hacer finalmente? insisto llegar a un estadio en el que el comercio exterior se haga mediante operaciones sin papel para eliminar el contacto físico entre los operadores o usuarios del comercio exterior y evitar propiciar contagios por el COVID-19 en cuanto a la transparencia de la información lo que se pretende es que los micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 76% de las empresas exportadoras y que no cuentan con poder de decisión frente a operadores logísticos ahora puedan tomar mejores decisiones en sus operaciones y elegir los servicios que realmente están individualizados en su contenedor vía exportación además Mincetur desarrolló desde hace 5 años la diferenciación de la operación exportable a través de signos distintivos tenemos la marca Perú que no es solamente un tema de marketing no es un tema de cliché y de costumbre o moda la marca Perú es una norma de cumplimiento estricto a través del cual el estado peruano le coloque el sello a los productos para que cuando ingresen a un país extranjero con confianza el consumidor lo adopte y lo asuma porque sabe que tiene el respaldo de todo un gobierno que ha certificado la calidad el mismo tenemos marca Perú tenemos marcas sectoriales marcas de productos ok estamos colocando marcas de productos que ya tienen nombre internacional o renombre internacional y son productos peruanos marcas como Ecochira Sikuyo Jatunichi Pucuimi Tibana Moriqué Calcacao y Ainoca hay más de 2.000 beneficiarios de marcas colectivas como Perú Textiles como Alpaca del Perú como Cafés del Perú o Superfoods Perú son marcas sectoriales marcas de productos que rápidamente en el consumidor extranjero generan confianza por la calidad del producto además el Estado peruano en alianza con el sector privado ha empezado a facilitar el cumplimiento y certificación de estándares internacionales de toda nuestra oferta exportable y es así como tenemos más de 4.500 productores capacitados en la importancia de tener marcas certificadas internacionales hay más de 3.500 productores que ya tienen la certificación hay más de 1.500 empresas capacitadas en estándares de calidad desde la producción hasta la manipulación del producto y el empaque se han empezado a desarrollar actividades de difusión de medidas sanitarias y fitosanitarias y reglamentos técnicos en conjunto con las autoridades sanitarias y el apoyo a estas en la factura sanitaria hoy existen más de 62 organizaciones certificadas desde el año 2016 al 2020 se ha logrado tener certificaciones para el café la maca el ajonjolín el jengibre oquión la cúrcuma la aranadía la palpa el cacao la quinoa los plátanos los bananos los ajíes el aguaymanto el sachainchi y estas certificaciones son por la calidad del producto orgánico certificaciones tipo rainforest certificaciones tipo UTZ o Global Gap o Fairtrade comercio justo se dan cuenta este tipo de certificaciones le dan al Perú el respaldo y la credibilidad de que su oferta es portable es sostenible así mismo el Perú ha empezado a identificar a los socios comerciales que tienen demanda de nuestros productos para colocar y dirigir ahí nuestras ofertas exportables porque tenemos la confianza que al llegar a ese país nuestro producto va a llegar liberado de aranceles y de trabas y así tenemos que el Perú al ser miembro de la OMC tiene hoy registrados sus tratados de libre comercio vigentes con Canadá la Unión Europea la Comunidad China Mercosur Elefta Singapur Venezuela Cuba Corea del Sur Costa Rica México Chile Tailandia Estados Unidos Japón Alianza del Pacífico Honduras Panamá y Australia tenemos TLC también ya firmados que están empezando a ejecutarse con el Reino Unido a raíz de la salida de la Unión Europea tenemos con Australia con Guatemala Chile México Brasil Canadá Nueva Zelandia tenemos el TPP tenemos con Brunei con Malasia Vietnam Japón Singapur estamos terminando la negociación del TLC con la India y mejorando la alianza del Pacífico con cuatro nuevos integrantes también se sigue discutiendo la optimización y mejora del TLC con China estamos profundizando los acuerdos comerciales con Argentina y hemos empezado a tocar la puerta a potenciales socios comerciales como Indonesia República Dominicana y Uruguay estos mercados representan actualmente el 79% del PBI mundial y en población el 41% de la población si hacemos un comparativo del 2006 al 2019 diremos que hemos logrado avanzar más del 89% de las exportaciones peruanas hoy están cubiertas por los tratados de libre comercio ahora respondo una pregunta que me hicieron hace unos días atrás ¿es necesario incrementar la tasa del drawback? dado que todos quieren que las exportaciones sigan creciendo y se han escuchado voces que se debe incrementar la tasa del drawback yo considero que el drawback hoy como beneficio tributario así como está otorgando la devolución del 3% del valor de los bienes exportados siempre que la exportadora acredite que en la producción de los mismos ha intervenido insumos importados está dando resultados así como está está dando resultados sin embargo hay que tener en cuenta que el drawback está sujeto a fiscalizaciones a controles y al cumplimiento de estrictas formalidades desde la importación del insumo el proceso productivo y la exportación muy bien ¿qué propongo? lo que yo propongo no es elevar el drawback de manera ciega a 8 o 10% como han dicho algunos no, eso no es eso no es técnico no es sostenible hay que poner propuestas sostenibles y técnicas que no reboten y que no sean cuestionadas por la comunidad internacional en ese sentido mi modesto aporte es el siguiente yo propongo que se establezcan tasas escalonadas del drawback del 5, 4 y 3% que se eleve a 5% para todas las micro pequeñas y medianas empresas durante los primeros 3 años de inicio de exportaciones siempre que se dediquen a exportar productos no tradicionales 4% para esas micro pequeñas y medianas empresas a partir del cuarto año siempre que siguen exportando productos no tradicionales y 3% para todos los demás exportadores sin distinción de tamaño empresarial ni mercancías de esa manera haremos justicia ¿saben por qué? porque si yo le otorgo un mayor porcentaje a las micro pequeñas y medianas empresas les estoy dando realmente sentido a este beneficio este beneficio ha sido creado en el año 95 para fomentar los emprendimientos empresariales en materia de exportaciones y permitir que las micro pequeñas y medianas empresas ingresen respaldados por el gobierno al mundo de las exportaciones no hay que perder de vista ese objetivo pretender a todos aplicarles la misma tarifa es desde mi punto de vista injusto ¿por qué? porque solo se benefician las grandes empresas la idea es que las micro pequeñas y medianas empresas reciban un mayor apoyo de parte del gobierno como un incentivo para seguir exportando y las empresas ya consolidadas que se mantengan con la tarifa actual no pretendo que se les quite que se mantenga con la tarifa actual del 3% porque ya ganaron piso ya ganaron terreno ya lograron mantener el vuelo a una altura de la cual será difícil que puedan volver a caer entonces hay que apoyar a las pequeñas empresas que recién están surgiendo al mercado para que logren la misma altura y juntos hagamos realidad el crecimiento del Perú termino mi presentación del día de hoy respondiendo a otra pregunta que también me hicieron en la mañana de hoy en una emisora radial ¿es necesario acudir de manera presencial a las oficinas de SUNAR para realizar gestiones aduaneras? ¿es necesario exponerse a contagio? la respuesta es no ¿por qué no? miren en materia de comercio exterior el objetivo del gobierno no solo de la aduana es que el 100% de los trámites sean virtuales y así es como se estableció en el decreto legislativo 1492 para lo cual ya contamos con una aduana digital en exportaciones ya contamos con mecanismos de mejora en la ventanilla única del comercio exterior y la autoridad portuaria nacional también está haciendo grandes esfuerzos por lograr abrir la información en plataformas digitales miren el 95% de los trámites aduaneros en todos los regímenes hoy son digitales y el CIGAR ese software creado por ingenieros peruanos ha mostrado sus bondades en esta época de pandemia teniendo en cuenta que la aduana ya estuvo preparada para el gobierno digital desde hace más de 7 años lo que ahora están verificando o están comprobando los usuarios del comercio exterior es que la aduana ya tenía plataformas digitales ya el 95% de los trámites eran digitales antes de la pandemia lo que estamos haciendo es profundizando las mejoras en base a un plan el proyecto FAS no ha nacido hoy el proyecto FAS ha nacido hace 5 años y en este momento estamos en la fase ya de ejecución de todos los planes pilotos que se han probado en aduanas pequeñas y estamos generalizándolo por esta razón el nuevo sistema de exportaciones 100% online lo hemos implementado el 31 de julio del 2020 y al sacar el reporte al día de hoy hemos encontrado que los errores en las transmisiones digitales o en el uso de la plataforma se han reducido a menos del 1% del total del tráfico de información que diariamente se genera en este región además de ello también deben saber que antes de la pandemia la aduana ya había implementado el SECA la casilla electrónica corporativa aduanera para la colocación de documentos digitales por parte de los operadores de comercio exterior y si esto les parece poco la SUNAT creó la mesa de partes virtual mediante el cual invita a todos los contribuyentes y usuarios del comercio exterior a que realicen sus trámites sin tener que salir de casa y qué tipo de trámites pueden hacer solicitar la clasificación arancelaria de mercancías con su RUC y su clave sol depositan su solicitud solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias aduaneras solicitar el levantamiento de la inmovilización de mercancías solicitar la devolución de mercancías incautadas y acceder a las devoluciones por pagos indebidos o en exceso todos estos servicios están habilitados en la mesa de partes virtual de la SUNAT con su RUC y su clave sol tienen la oportunidad de acceder a esta ventanilla electrónica para efecto de realizar la presentación de cualquier gestión o solicitud ante la administración aruanera dicho esto les agradezco la atención prestada y quedo a su disposición para responder sus interrogantes inquietudes y comentarios muchas gracias gracias Javier tenemos varias preguntas te voy a leer las primeras que no las han puesto en el chat privado y dice una de las primeras es la siguiente y si las partes no pactan incoterms y si no corresponde emitir factura ni boleta porque no se trata de venta no hay problema no tiene necesidad de presentar la declaración jurada del valor del pasado si es lo que quieren hacer ok lo único que tienen que hacer ahí es simplemente en el casillero correspondiente al valor indicar un valor referencial y el canal se va a asignar no con la factura electrónica sino con la guía de remisión electrónica o la confirmación de la recepción de la mercancía por parte del almacén ok si al momento de confirmar los datos de la DAN regularización el consignatario ha retirado por error el mandato electrónico el sistema de aduanas dejará realizar la regularización a través del SEIDA o valdrá solo el mandato electrónico dado al momento de la numeración de la DAN felizmente los sistemas electrónicos que hemos implementado en este nuevo diseño permiten el registro de la data histórica en consecuencia si el exportador por error ha borrado el encargo del mandato electrónico va a poder revisarse en el sistema que al inicio del trámite existía el mandato y por lo tanto por imperio de la ley ese mandato se mantiene vigente hasta la culminación del trámite de exportación ok dado el cambio en la norma sobre la eliminación de la declaración jurada como alternativa a la obligación de apuntar la factura que sustenta la exportación ¿qué documentos están siendo apuntados actualmente en aquellos casos que no encajan en los supuestos del reglamento de comprobantes de pago? por ejemplo en la devolución del bien alquilado o envío de equipos para pruebas o presentaciones claro dado que ahí no existe venta el sistema permite que en el rubro observaciones el declarante a través de su despachador indique la condición del envío o el embarque de la carga para en ese casillero donde no se va a consignar el valor se pueda llenar con un numeral que tengo entendido creo que es el 99 ok sobre el DROVAC y teniendo en cuenta la regulación de facturación electrónica ¿por qué sigue siendo una carga para el beneficiario el cargado manual de los datos consignados en la factura de adquisición de insumos cuando esta información la tiene la administración? muy buena pregunta el DROVAC es un beneficio tributario sujeto a formalidades y la solicitud transmitida por el beneficiario tiene el carácter de declaración jurada esa es la razón por la cual debe cumplir estrictamente con el llenado de la solicitud aun cuando le parezca tedioso cansado o laborioso porque sobre la base de esa información es que se va a construir el respaldo del beneficio y ante una futura fiscalización el declarante asume responsabilidad civil tributaria y penal por el contenido de esa información si la exportación va a ser desde el local del exportador uno esto será solo para cargar el FCL el FCL necesita ser consolidado primero dos ¿dónde será el refrendo? ya que el canal de control se da después que se dé el refrendo ¿no? después hay que dejar atrás el paradigma del pasado estamos en un nuevo escenario en este nuevo escenario hay pasos que se hacían en el pasado y que hoy ya no están vigentes por ejemplo el famoso refrendo si la exportación o el embarque se va a hacer desde el local del exportador el exportador tiene la posibilidad de confirmar la disponibilidad de la carga para someterse a la control de aduanas y con la transmisión electrónica de esa disponibilidad es que el sistema le asignen automático el canal no siendo necesarios los refrendos ok dice si las partes no han pactado ningún incoterm porque no es obligatorio ¿qué dato ponemos si la dan electrónica? el dato del valor las partes pueden no haber pactado ningún incoterm pero la ley general de aduanas señala desde hace más de 25 años que las declaraciones de exportación se expresan en valores FOB y el valor FOB significa costo de producción flete interno o handling desde el local del exportador hacia la aduana y gastos operativos de embarque ese es el valor FOB el valor de la mercancía colocado a bordo del buque bueno creo que esa es la última pregunta no sé si hay alguna otra pregunta que quisieran hacer tengo un agradecimiento especial de parte de nuestro presidente Juan Antonio Morales el presidente del gremio de comercio exterior que agradece tu profesional participación bueno igual a todos los participantes gracias Javier no sé si hay alguna última pregunta o bueno realmente muy metodológica tu presentación creo que muy clara te agradecemos un montón Javier ¿no? siempre eres nuestro nuestro expositor de muchos temas y te comprometemos a al próximo a la próxima charla que es sobre importación digital que comenzó el día de ayer aunque ahí he visto un comunicado que hay algunos problemitas en los primeros días ¿no? estamos recién en las primeras 24 horas de implementación y hay bastantes temas todavía por estabilizar sí yo en paralelo quiero invitarlos a nuestros webinars que tenemos en los próximos días el día jueves tenemos el de fondos no reembolsables han salido dos nuevos dos nuevos fondos que es de mi pyme productiva y mi pyme digital y otros fondos concursables ¿no? que es dos de ellos que son de de Innovate de Innovate Perú y después también tenemos ese es el día jueves y el día 8 tenemos uno sobre análisis crítico de la legislación aduanera y sus modificaciones ¿no? entonces ¿qué pasó? bueno los invitamos a estos dos que está a cargo va a estar a cargo de los expositores Julio Guadalupe y Oscar Vázquez que ese es el día 8 también están invitados a esta charla bueno Javier muchas gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿no? y estamos en contacto para el próximo webinar también te invitamos a participar en estos próximos eventos muchas gracias Javier muchísimas gracias Rocío siempre es un placer y un gusto dirigirme a tu distinguida audiencia un abrazo gigantesco y que tengan un feliz día gracias a todos por su participación Roberto creo que quiere hacer alguna pregunta Roberto estoy pidiéndome Javier muchas gracias Roberto un abrazo grande gracias Javier por todo estamos en contacto y gracias a todos también por su participación gracias 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 a todos